de la mañana. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintidós mil quinientos quince. En Villahermosa no deben salir a la calle, aunque el COVID vaya a la baja, pide gobierno federal. Sin embargo, rebasa Tabasco, los dos mil casos de COVID diecinueve suman dos mil sesenta y seis positivos y doscientas sesenta y tres defunciones. Sube a seis el número de adultos mayores fallecidos por COVID en la casa del árbol. Registra el centro histórico de Villahermosa a menor afluencia de visitantes tras llamado de atención. En contraste en Comalcalco, ciudadanos ignoran decreto y abarrotan sucursal bancaria. Anuncia Ayuntamiento de Junta cierre de comercios este fin de semana. Por COVID pospone un programa de empleo temporal, pinta tu escuela, informa Ayuntamiento de Centro. Desmiente gobierno estatal, calendario de reinicio de actividades en los estados que circuló en plataformas digitales. Entra en operación hospital general de Comalcalco tras reconversión. Apoya a presidente del congreso local que se aplique el hoy no circula en Tabasco. México registra la cifra más alta de contagios desde que inició la pandemia, rebasa los dos mil positivos en veinticuatro horas. Adelanta Hacienda que recortará ochenta y nueve mil millones de pesos en participaciones a los estados. Plan de reapertura económica de AMLO es esperanzador, pero aún hay puntos que aclarar, señala la cúpula empresarial del país. Es un error gravísimo el freno a la producción de cerveza, señala la Profeco. Defiende su error Robledo, el éxito de los créditos solidarios, no hay rechazos, asegura. Anuncia gobierno federal seguro de vida para personal médico que atiende el COVID diecinueve. Hospitales privados dispuestos a renovar convenio con gobierno por el COVID diecinueve. Llama el IMSS a los pacientes con COVID recuperados a donar plasma. Derriban puerta del hospital de Catepec y dejan a extranjera con síntomas de COVID. Fallece el legendario Mago Crotani. Alerta Estados Unidos sobre un síndrome inflamatorio derivado del COVID diecinueve que ataca a niños. Se eleva a más de trescientas mil las cifras de muertos por coronavirus en el mundo. La pandemia puede provocar una crisis de salud mental a nivel mundial, advierte la ONU. Gritos de niños delatan agresión a su madre en la colonia Tasta, el detenido fue responsable. También detienen a sujeto que amenazó con matar a su hermana en Tamulté. Víctimas de violencia familiar no denuncian porque viven bajo amenaza en su hogar, insiste Observatorio Ciudadano. Programadores tabasqueños diseñan plataforma web para administrar colegios. Tierra Ujad su proceso de inscripción con doce mil setecientos cuarenta y nueve solicitudes. Este año no habrá rescate financiero para universidades con problemas económicos, advierte la CEP. También advierte Bienestar que familiares abusan del uso de las tarjetas de adultos mayores. Retomaría AMLO giras en Estados Unidos con banderazos de inicio de Tren Maya y visitas a refinerías. Denuncia periódico Reforma amenaza de volar su edificio por criticar a López Obrador, el presidente condena la agresión. Cuestiona Felipe Calderón a AMLO si seguirá exacerbando el odio contra Reforma tras amenazas. De forma misteriosa desaparecen veintidós momias del Museo en Guanajuato. Hoy platicaré con la diputada Ingrid Rosas. Son las siete de la mañana, tres minutos en los deportes. Alerta imposible bancarrota de cien a doscientos clubes por pandemia en el mundo. Directivos de la serie A italiana consideraron que el próximo trece de junio podrían reactivar sus actividades futbolísticas. Ocho miembros del equipo Vesitas de Estambul resultan positivo por COVID-19. A poco de poner la primera piedra detienen la construcción del nuevo estadio de León. El Comité Olímpico Internacional anunció que destinará ochocientos millones de dólares para hacer frente a las consecuencias del COVID-19. La serie del Caribe del dos mil veintiuno sí se podrá realizar pese a la pandemia en Sinaloa, afirma el ayuntamiento de Mazatlán. Conor McGregor podría buscar pelea de box contra Manny Pacquiao. Daniel Ricciardo es anunciado como nuevo piloto de la escudería McLaren. Carlos Saiz, hijo, será sustituto de Betel en la escudería Ferrari de la Fórmula Uno. En tanto, la escudería Ferrari saca un respirador para combatir el COVID-19 en Italia. El abierto de los Estados Unidos podría cambiar de sede por la pandemia en Nueva York. Reabren playas de Los Ángeles, California, para actividades deportivas. Y la ex golfista Lorena Ochoa anuncia que busca reunir cincuenta millones de pesos para ayuda social. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días, Villa Hermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México. ¡Gracias!